Hola cracks, mi nombre es Donato y sean bienvenidos a un nuevo video de Free Fire Chamos, llevamos una racha de muchos videos subidos al canal Y tengo casi una semana sin hacer directos Pero tranquilos que el mes que viene volveremos con full directos Y si Dios quiere arranca la Copa Donato Así que deja tu like ahora mismo y suscríbete si quieres que pronto arranque la gran Copa Donato Y vamos a romper internet como el año pasado Nuevo rey soy yo Y bueno cracks, antes de entrar al Free Fire quería hablarles sobre una cosa Y es acerca de una aplicación llamada Loot Boy Loot Boy es una aplicación donde puedes conseguir diamantes en Free Fire Es totalmente gratuita y está disponible para Android, para IOS y hasta computadora Ojo eh, sirve para conseguir diamantes en Free Fire y también en un montón de juegos diferentes Pero digo Free Fire porque es lo que nos interesa a todos Abajo en la descripción les dejo el link para que descarguen la app Pero antes de que la descarguen entremos para que vean como funciona Ya estamos aquí adentro de Loot Boy Como pueden darse cuenta tengo 6500 de oro Y 1338 gemas Me dieron un botín gratis de bienvenida Venga chepa acá, dame la patica Gratis, lo abro de una vez Aquí en vivo no me importa ¿Qué me das? ¿Monedas o qué? Dame algo, dame algo interesante A ver, a ver, a ver, a ver Ojo Mil monedas y un montón de ítems Pues para otros juegos Yo tengo esta cantidad de diamantes porque tuve que recargar dinero Porque se puede conseguir gratis Pero también se puede conseguir pagando Yo sé que muchos de ustedes no quieren pagar para conseguir los diamantes Por eso la aplicación te pone un montón de misiones Para que puedas conseguir diamantes gratis De hecho yo tengo un código que es el que va a aparecer aquí Aquí, ahí Para que lo pongan gris Y se supone que leyendo cómics también te dan gemas Así que voy a leer el primer capítulo aquí Venga, chepacá, pero vamos a verlo rápido Rápido porque quiero gemas Quiero diamantes, quiero todo A ver, a ver Un seguro después Vean, cracks Me di un cómic por primera vez Y me gané 350 loot coins Semanalmente meten un cómic nuevo Así que podrán conseguir muchos loot coins Para abrir diferentes free loot packs Ok, vamos a abrir 10 loot packs premium de Free Fire Con los diamantes que recargué Y recuerden que pueden conseguirlo de forma gratis Venga, chepacá Ponemos 10 Que son 1000 diamantes Imagínate que me toque demasiado 20.000 millones de diamantes Se viene, ¿eh? De golpe o uno por uno Venga, chepacá Dame la patica Ok, uno por uno parece Se viene, a ver qué me das Ok, me dio oro Creo que es oro para Free Fire ¿No? Gift card, oro No, no, no No, no, no Es oro para la aplicación Tal vez No lo sé Pero bueno, seguimos Siguen, siguen Vamos De una Quiero más, ¿eh? Quiero más Aunque ya abrí una ¿Cómo? Nada más me dio una carta Nada más me dio una carta ¿En serio? Ya abrí una La primera que abrí Y me dio 2000 diamantes Ya eso es increíble Ya con eso me conformo Nada de Free Fire Pero me dio 3 gemas Que me sirve pues Para tener un poquito más No porque gasto Pero me queda un poco Se viene Boost Simulator Yo no juego ese Yo no juego ese, Crick Yo quiero Free Fire Diamante Diamante Ya me dio 2000 Y debería conformarme Pero no No señor No señor Mira, da un montón de cosas Para muchos juegos Yo creo que los expertos en juegos Pueden abrir Estas cosas Y consiguen premios Para todo Yo como busco solo Free Fire Pues no me dan premios Solo para Free Fire ¿Verdad? Se viene No, cuántas ¿Cuántas me quedan, eh? ¿Cuántas me quedan? ¿Cuántas me quedan? I need I need Diamantes Por favor A ver, venga, Che Chamu 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 Dame 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 diamantes I need I need diamonds I need diamonds Please Este es el último Este es el último Este es el último Sobre Tiene que dármelo Tiene que dármelo No puede ser Queda otra Ya por fin Ya por fin Yo pensé que no me iba a dar Oh, quedan más ¿Cuántos compré? 10 O 100 Me dio 100 diamantes Está muy bien Está muy bien A ver, a ver, a ver Tres gemas Para llevarme para casita Me gustan Hermano Hermano ¿Cuántos estoy abriendo? No entiendo No sé cuántos compré Tengo miedo Tengo miedo ¿Cuántos se acaban? Oh, ya se acabaron Se acabaron Me dieron 100 diamantes En Free Fire Pero fíjense Que ya tengo 25 mil monedas Una cosa es asegurada Gente Por cada 10 paquetes Que abras De Free Fire Vas a conseguir diamantes 100% seguro Ojo Le di click A algo de Free Fire Y se abrió algo ¿Se viene o qué? ¿Se viene o no? ¿Qué? ¿Qué hice? ¿Cómo lo compré? Algo Y fue gratis Conseguí diamante gratis Así de repente creo No sé ni qué gasté Y encima abrí otra cosa Que me da más gemas Y más oro Bueno, más diamantes En Loot Boy Gente O sea ¿Qué? Literalmente hay sobres De todo lo que se imaginen Y cada sobre ¿Vale? 99 centavos de euro Aquí en mi inventario Tengo un Free Fire Bonus Loot Pack Así que vamos a abrirlo A ver qué me toca Crack Ojito Pendiente Pero caliente Porque puede tocarme diamantes ¿Se viene? Venga chip Acá ¿Qué? ¿Qué? 2.200 diamantes ¿Qué? Espectacular Y todo se puede conseguir Usando mucho la aplicación Completando encuestas Y un montón de cosas más Viendo cómics Usando mi código Y por cierto cracks Hay un nuevo Loot Boy minería En donde puedes dejar Tu hard drive funcionando Para conseguir tus premium loot packs Ya que ahora Loot Boy Acepta Signum Y Signum es una nueva moneda De minería Que se puede extraer Con espacio en disco ¿Disco? Que se me va el gallo En lugar del gráfico Además Esta moneda no desperdicia Mucha electricidad Si la extraes A comparación de otras Y se ha asociado Con Loot Boy Así que hay que aprovechar Una vez dicho eso No olviden descargar la app Que espero que les haya gustado Abajo está el link En la descripción Loot Boy Señoras y señores Ok cracks Ya estamos aquí En una partidita Vamos en dirección Hacia Clock Tower Obviamente Como siempre Y esperemos caer muy bien Porque veo que se están avanzando Muchos Y tal vez es para la zona azul Porque Clock Tower Como que no lo quieren mucho Ya ¿Verdad? A ver uno Parece que vendrán Muy poquitos para acá Porque prefieren la zona azul Obviamente Es mejor ¿Verdad? Pero si yo me looteo Yo solo aquí Después los agarro Y los mato Aunque vienen dos Se vienen dos Uno arriba Y otro aquí A mi izquierda Abajo A la bestia ¿Qué tenemos aquí? En la quiebra Ya valió Madres Una mag Una mag Ok Lo agarro desde arriba Lo agarro desde arriba Si no me matan desde abajo ¿Vendrá o qué? ¿Ontas? ¿Qué se hizo? Se lanzó para abajo Ok ¿Qué se hizo? No me gusta el comienzo este No me gusta Está ahí loco Sigue ahí hermano A casa Pero cuidado con los otros De una vez Subimos No puede ser Se lanzó Se lanzó Bien ¿Vendrá el otro o no? ¡Onel! ¿Y mi pana dónde está? El último que falta No tiene huevos ¡Hay escasez! Ya me estoy poniendo nervioso No quiero jugármela por el loot Porque es que el tipo Puede estar en cualquier parte Pero No tengo muchas opciones La verdad A ver Yo sabía que es Es una rata Es una rata Es una rata Sin huevos Sé que está en la casa Tranquilamente Tranquilamente cruzo Y no la encuentra ¿Por qué? Porque yo Porque yo soy muy escurridizo Por si asoma uno en la garita Pero te aparece uno en la garita Pero te aparece uno al frente de ti ¿Y cómo te ve? De frente ¿Y qué te hace? Te mata Campeando arriba Pues Free Fire ¿No? Free Fire Sigue exactamente igual Que hace Hace tres años ¿No? Factory Factory creo que es Parte del juego Ya los campers de arriba Nacieron ahí Ahí se criaron Y ahí se quedarán Tengo una aquí a mi derecha Que ya me vio creo Voy a bajar un poco A ver si me deja Es mejor bajar un poco ¿Eh? Porque es que Me está pidiendo Tim Pero le quiero partir la cabeza Loco Ahí está Ahí está Ahí está Lo encontré perfecto ¿Eh? Lo encontré perfecto Mira el cuatro No Nada de eso Nada de eso Ok Vámonos para el frente Cuidado porque el tipo No tenía paredes Nada más tengo una No me gusta que me pidan Tim Hermano Porque ustedes saben que Desde hace años Cuando me mataban Por aceptar el Tim Ya no acepto más Tim ¿Eh? Porque es que El tiro me lo daban Por la culata Se me sale el tiro Por la culata Como era No sé cómo se dice eso Pero bueno Chamos What the fuck ¿Qué? Increíble 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 Lo de la Max 7 Lo de la Max 7 Es espectacular O sea Le metí 37 escopetazos Y no murió Realmente espectacular Aquí por luchar Sin que me maten Uy Tenías paredes pana Tenías car Tenías barra ¿Qué tenía? Tenía todo Tenía tres armas Tenía tres armas El duro Ponemos esto aquí Tengo nueve más De estas cosas ¿Qué puedo comprarme? Mira con la escopeta No me veo yo No me visualizo Porque lo que me hizo La Max 7 Fue horrible De una De una De una El tipo Se metió por la ventana Y estaba justo en la tienda Yo pensé que había entrado Por la otra puerta Me confundí por un momento Me asusté Cuando no lo vi Cuando salió por la ventana Dije lo mato Con la Max 7 Pero la Max 7 Tiene algo que parece O el daño está bugueado O lo dejé a uno de vida El chamo Yo siento que lo dejé A uno de vida Pero después Me metí dos escopetazos Que me dejó Como a 40 de vida Y me cagué todo Ahí me cagué todo Si el tipo me fuera dado En la cabeza Un tiro nada más Loco No sabes como Desintarlo el free Loco Y no lo instaló más nunca Una hora después Voy a avanzar un poco para acá Porque quiero encontrármelos de cerca No tan cerca ¿Verdad? Pero A media Como el que pidió team Y le di Tu team ¿No? Le di un team en la cabeza Algo así Ok Danger Vete porfa Bueno Yo puedo subir Se están matando Ok Me gusta Me gusta Me gusta A ver si sacamos el preciso Padre El tipo quiere rushar Ok Cuidado aquí Cuidado aquí Matamos a uno Bien Y pues queda el otro ¿No? ¿Es el mismo ese o no? Ah no Son dos más Uy Loco Son dos más Cuidado Uy Uy Mira Voy a Agamero Agamero es mejor Agamero es mejor Realmente es lo mejor que puedo hacer Confíen en mí ¿Por qué? Porque aquí Tengo cobertura Los tipos pegan duro A ver A ver Fíjate Para confirmar Que no tengo gente arriba Ok 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 Me gusta Me gusta Me gusta Se pone insano Se pone insano Tenemos gente en todos lados Mira 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 Al fondo también hay gente Al fondo hay dos Igual tienen un minuto para venir O sea que falta un montón Lo que puedo hacer es acercarme aquí Y este loco Y ese loco Cuidado eh Cuidado que aparte de él Tenemos a otro al fondo Ok Me gusta Me gusta Así voy bien No quiero excederme Tiene Tiene chaleco al 4 No me matan por eso ¿Verdad? No Ahí está Uy Uy papá Es que no me gusta el campo abierto A ver Me reparo Usemos esto otra vez A ver si alguien viene para acá Mira Granero 1 Perfecto Timing perfecto la verdad eh Tenemos otra aquí al frente Y la escopeta no me encanta eh Pero ahí No te voy a mentir Lo hicimos bien A la bestia A la bestia Loco Wow Tengo 25 paredes y no quiero más eh Ya me llené Ya me llené de paredes Tengo 7 kills Una más y se sube Y si no me la hago Lo subo también ¿Por qué? Porque sí Porque tengo el skin del conejo De tornado Gente No tengo No tengo casi curas ni nada Tengo puras paredes en mi inventario Loco Esto lo ponemos aquí Ni lo quiero No hay gente aquí arriba campeando ¿Verdad? Menos mal que no A ver Se supone que hay uno aquí Y desde aquí podríamos ver Si hay más gente ¿No? Yo soy rata Yo soy rata como todos Si hay un tipo ahí Tiene que salir Ahí va Pero salió En el momento que menos me lo esperaba Loco O sea Me lo esperaba Todos menos en ese momento O sea El tipo ya estaba corriendo Mira, 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 mira Mató uno con parafal Eso me gustó ¿Será que me sorprende? Mira CR7 Muerto Me voy por aquí Porque Ahí hay desnivel Y saben que el desnivel es un problema Tengo escopeta gente Tengo escopeta Y no está bueno Porque quedan muchos vivos Quedan muchos vivos Aquí tengo alas de ese En el destino Ok Ok, ok, ok A ver Tengo que hacerlo No puedo no hacerlo El destino me lo puso así Es mejor esto que una escopeta Radar Ok, el radar me gusta El radar me gusta Porque así saben que estoy aquí Y así me pueden perseguir Pendiente Porque Probablemente haya gente Campeando muy cerca de mí Y el que usó el radar Sabe cosas Y tengo mucho miedo Porque nada más Quedan cinco Y pueden estar Literalmente Ahí Vamos Ok, ok, ok Yo aquí voy a aguantar la posición Porque hay uno ahí Que le está apuntando Uno de abajo Que probablemente salga Por aquí por la izquierda Pero también vamos a usar el radar Que puede que esté por aquí atrás En efecto En efecto Ok Parece que se lanzó Para abajo el tipo Ah, está al fondo Está al fondo Está al fondo Perfecto Pues solo queda ese Solo queda ese Y estoy en zona yo Literalmente le partí la cabeza Así que podemos intentar Matarlo así Otra pared Ok, voy a hacerle presión Increíble 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 La presión Increíble El predict Increíble Partida 11 kills ¿Cuántos puntos? ¿Cuántos puntos tiene el chamo? ¿Cuántos puntos tiene el chamo? 3246 más 28 La bestia El animal El criminal The best Like Y suscríbete Para más videos Así de épicos Chao ¡Suscríbete!